Hola amigos de Arte en tus manos bienvenidos a un nuevo paso a paso para hoy les voy a enseñar cómo hacer este centro de mesa muy sencillo muy económico espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo esta es una petición que nos habían hecho que en un centro de mesa o algo que sirviera para decorar una mesa auxiliar entonces quisimos cambiar de que siempre les comparto mucho muñecos navideños pero que queríamos hacer algo que fuera un poco diferente entonces espero que me acompañe en todo el paso a paso como ya les había dicho aquí en su canal Arte en tus manos bienvenidos y estos son los materiales que necesitamos para realizar este proyecto vamos a conseguir una corteza esta las venden en mercados artesanales una corteza esta mide 28 centímetros de largo y el grosor es de 2 centímetros si ustedes pueden conseguir más grande más pequeña según su gusto también de estas piñas de pino unas tres que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas una vela o velón esta tiene una medida de 11 centímetros también un pin decorativo que sea sigue el color rojo o de estas así que son sintéticas así que son de un color vivo para este adorno este es de las guirnaldas ustedes pueden sacar algunas piezas yo saque exactamente 10 de una guirnaldas y ya no estaba pronto utilizando mucho y estas las vamos a cruzar en el centro y vamos a formar una sola de estas serían 5 en total las tengo aquí ya listas y cinta del color que prefieran de un centímetro y medio aproximadamente de ancho igual todo queda a su gusto silicona caliente y manos a la obra bueno entonces para empezar este proyecto lo primero que hago es el follaje prensarlo un poco así como les enseñé en la lista de materiales y a la base para que no nos quede tan básica le vamos a decorar de manera sencilla voy a poner esta cinta aquí en todo el contorno voy a poner un poco de silicona lo voy a pegar así para decorarla un poco y que no nos quede tan sencilla también voy a pegar de estas ramas, miren que bonitas voy a dejarla secar en esa posición porque voy a hacer otro moño que me ayude a tapar las imperfecciones aquí lo voy a parar un poco entonces voy a tomar con mis dedos voy a tomar los cuatro dar vuelta y luego introducir introducir entre los en el centro y anudar cuando ya anude saco los dedos y puedo hacerlo mucho mejor, no puedo hacer más vueltas si quiero también pero aquí lo que voy a hacer primero es anudar para que me quede el moño y cuando lo tenga listo lo podemos pegar para que nos quede de una vez ya decorado bueno así queda ustedes pueden hacer un moño más grande o más elaborado todo está en el gusto de cada persona y lo voy a ubicar en el centro o de pronto un poco más corrido si voy a trabajar más hacia uno de los lados pero aquí lo voy a hacer así en el centro y todas las ramas las voy a pegar en el contorno como haciendo una especie de corona alrededor de ella entonces solamente la ubico en este momento para poder empezar a pegar y así ustedes van organizando van tapando la ventaja de este que es un poco alambrado es que permite que haya mayor movilidad mi moño si quedó muy verde ustedes lo pueden cambiar por otro color yo luego lo cambiaré también pero este tono estas flores o pines escarchados los hacen ver mucho más bonitos estas las encuentran normalmente en el mercado no son a veces tan costosos mientras sean así pequeños si quieren algo muy grande si les va a ser muy costoso pero ustedes pueden hacer su propia decoración como estamos haciendo por ejemplo aquí y hacer los adornos a su gusto y miren cómo se ven realza si ven pueden pegarlo también con silicona si gustan pueden hacerlo también y lo decoraría mucho más organizarlo es así y tengo aquí unas piñas las piñas las puedo poner juntas las voy a pegar también así las voy a pegar bueno aquí hice un pequeño cambio y creo que lo van a notar que es el moño pero creo también que es muy acertado el verde pronto con el follaje no se alcanzaba a apreciar y aquí le puse uno en dorado y creo que es el cambio lo benefició en muchos miren así también ahora se encuentran este tipo de extensiones que aproximadamente tienen unas 15 o 20 luces de estas leds podemos también ubicarlo por todo el contorno de las de las piñas donde quedamos y decorarlo un poco más la ventaja de este tipo de instalaciones es que son de batería son de pila entonces podemos decorarla por todo el contorno y nos daría un poco más de iluminación en nuestro proyecto espero que les haya gustado este centro de mesa es un centro de mesa que me estaban pidiendo mucho en los comentarios espero que les guste que lo pongan en práctica recuerda que si así es si te gustó déjanos aquí en la parte baja tu me gusta suscríbete en el botón rojo si están rojos porque no te has suscrito déjanos tus comentarios si para nosotros son muy importantes hoy les compartí un paso a paso que es muy sencillo muy económico que todos podemos hacer con materiales la verdad que son muy muy económicos y podemos hacer también como presentes como regalos a esas personas que también queremos y espero seguirles compartiendo muchas 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 ideas más en lo que nos queda el poco los pocos días de noviembre y los días de diciembre que nos queden para decorar entonces nos vemos en un próximo proyecto aquí en su canal arte en tus manos que nos vemos en el próximo proyecto